¿Qué has hecho en el colecho? ¿En el colecho? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué ha hecho en el colecho? ¿O qué tiene mañana? Mañana va a ir a la casa de Julieta A jugar ¡Julieta! Dijiste jugar Dijiste fuego ¿A quién es fuego? Mañana va a ir a la casa de Julieta ¡Fulo! ¿Fulieta? Baile, baile, baile ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¿Qué haces? ¡Mueve la colita! ¿Cuál es tu cutie, Mark? ¿Cuál es tu cutie, Mark? Esa es tu cola psicodélica Y a ver, mueve la... Baila moviendo la colita ¡Mueve la colita! ¡Chao, cha, cha! ¡A mover la colita! ¡A bailar la colita! ¡Mueve la colita! ¡Alegar la colita! ¡Suscríbete al canal!